José Manuel Restrepo Abondano a través de su cuenta de x arroba j restrepo. Presidente, indudablemente, si se hace un balance del gobierno actual, se puede concluir que necesita aprender y mucho. Tiene razón Oribe. Primero, el nivel de sobreendeudamiento del gobierno actual es significativo. Para comprobarlo, simplemente dos cuadros. El primero, en el que se nota que después de administrar la pandemia, la deuda bajó entre 2020 y 2022, y luego este gobierno decide aumentarla entre 2023 y lo proyectado al 2025. Como demuestra el cuadro, es este gobierno el que aumenta la deuda pública en 174 billones de pesos. De paso y con un gasto desbordado en burocracia y funcionamiento, derroche que crece en promedio al 20% anual entre 2023 y 2025, un crecimiento en un 156% de los contratos de honorarios en burocracia y corbatas o PS en sus primeros dos años, la incapacidad para cumplir metas de recaudo de ingresos tributarios. Una reforma tributaria que se sabía iba a ser declarada inexecuible. Y tanta incertidumbre económica que ha elevado el riesgo y el costo al país. Puede ser resultados problemas severos de caja, no solo de deuda. Segundo, Spade News afirma que la política anticovid haya desviado recursos a los grandes empresarios. Como la gráfica lo demuestra, e igual el estudio que hace a Nexam, el impacto del PAEF, subsidio a la nómina, demuestra su impacto muy positivo para proteger el empleo que evita su destrucción en la pandemia. Comprueba además que entre micro y pequeñas empresas beneficiadas fueron el 92% de las empresas. Más de 4 millones de empleos se protegieron y como lo dicen los datos, en un 92% en empresas micro y pequeñas. Hablando de aprendizaje del gobierno actual, me preocupa eso sí basado en hechos y datos que dada la desaceleración de la economía, el deterioro en la inversión privada y la desconfianza en la política pública. En 2023 y 2024 se han aumentado las empresas en insolvencia. Aún por encima de similares datos en pandemia y me preocupa más que las tasas de creación de empresas en 2023 y 2024 son de las más bajas en años. Pero más preocupante que en el 2023 se den aumentos de los cierres de empresas. Pero ¿sabe qué, presidente? Lo más complejo es que al gobierno actual no le interesa aprender. Nos han propuesto una reforma tributaria que afecta al micro y pequeño empresario, que eleva los costos del sector real y vemos una incapacidad para entender que es urgente un plan completo de reactivación que recupere después más de 15 meses en negativo a la industria y motive el crecimiento de la economía por encima del 5%. No nos conformemos con lo poco. Crecerá dos o tres. Es estar condenados en el estancamiento. ¡Suscríbete al canal!